La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos celebra esta semana SIGMA 2024, la trigésima edición de la Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente, un evento que supone un plus formativo y un acercamiento al mundo laboral, en numerosos casos, más allá de nuestras fronteras. La Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente lleva ya por su trigésima edición en la que intentamos acercar lo que es el mundo laboral a nuestros estudiantes tenemos 15 empresas que vienen prácticamente todos los años colaborando con nosotros y que aparte de exponer en la feria que tenemos abajo todas sus realizaciones de los últimos años pues hay conferencias especializadas, actividades lúdicas como la milla caminera o las paellas del viernes y también va a haber un encuentro especial, un networking entre las empresas y los estudiantes este miércoles a última hora de la mañana, con lo cual una gran oferta para nuestros estudiantes y también para que el mundo empresarial entre en contacto con los futuros profesionales. Como cada año, SIGMA incluye, además, un merecido homenaje a los egresados de hace 25 y 50 años, permitiendo disfrutar de emotivos reencuentros entre profesionales claves para haber convertido hoy a la escuela en una auténtica referencia internacional. En aquel momento, el número de alumnos que teníamos matriculados en toda la escuela, incluido el doctorado, porque el doctorado pertenecía a las escuelas, no era de los departamentos, que no existían todavía, teníamos 411 alumnos, solo. Incluso se llegó a hablar de que iban a cerrar la escuela, porque no era rentable. Bueno, afortunadamente, aquel bache se pasó. De ahí, además, vino la idea de incorporar a nuestra escuela las enseñanzas de obras públicas para así tener mayor número de alumnos, etcétera. Lo cual fue también un éxito, porque se consolidó y está consolidada la escuela de obras públicas, también como una de las mejores de España. Entre las actividades de la semana, destaca también el reconocimiento a estudiantes brillantes, como Víctor Manuel Ramos Meléndez, ganador del primer premio del Challenge Torres Cámara, dotado con 3.000 euros. Es un sistema de llamado de emergencia para asistencia ante accidentes para los motoristas que circulan por las carreteras y está básicamente enfocado más en el casco del motorista y no tanto en el vehículo, para así intentar salvar vidas de los motoristas. Gracias a la escuela, estudiantes, docentes, investigadores, profesionales y empresas del sector se interconectan durante una semana de marcado carácter simbiótico y de la que siempre, cada año, surgen grandes beneficios para el futuro.